El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este 23 de enero como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, informó la Casa Blanca. La declaración en su cuenta de Twitter se da minutos después de que Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela ante miles de manifestantes que lo vitorearon en la capital venezolana y otras regiones de ese país. Notimex.